Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos Josie Galindo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un asalto a mano armada en la ciudad de Ayalía pudo terminar trágicamente. Y Diana Montaño se encuentra en el lugar de los hechos, con el resto de la información, Diana, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Josie Nara. Imagínense ustedes el susto que se llevó este hombre de 77 años de edad cuando fue asaltado hace solo hora y media aquí en el este de Ayalía a punta de pistola. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3.30 de la tarde en la esquina de la calle 37 y la sexta avenida del este de Ayalía. Este hombre salió de su casa para visitar a unos amigos sin pensar a lo que se enfrentaría momentos después. El señor venía a visitar a sus amigos que viven a una cuadra de su casa montado en esta bicicleta, cuando de pronto estos sujetos se le acercaron y uno de ellos le sacó una pistola. Luego de apuntarle con la pistola, el sujeto le exigió su billetera. Al negarse a dársela, el hombre se bajó de un vehículo en el que le acompañaban otros dos individuos y empujó a la víctima, quien cayó de la bicicleta. Desesperado, el hombre dio gritos y patadas pensando en que podría morir. Así logró ahuyentar a los ladrones, todos de origen hispano. Ni sus amistades ni el señor quisieron mostrar sus rostros en cámara por temor a represalias. Usualmente no ha pasado antes, pero seguro ha pasado y yo no lo sabía, pero hay que estar alerta con todo eso, los vecindarios, cuidarse unos a otros, no es otra cosa. Los sujetos huyeron en una Chevy Astro Van de color blanco en el que intentaron cometer el delito. Aunque las autoridades se movieron rápidamente, aún no han dado con los sospechosos. Si tiene información sobre este caso, puede llamar a la línea de alto al crimen, marcando 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.